Con la participación de más de 50 yerbateros, sobadores y hueseros procedentes de diversos municipios del estado de Yucatán, se realizó el encuentro de médicos tradicionales como parte del Festival Internacional de Cultura Maya 2013. La directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en el estado de Yucatán, Elizabeth Gamboa Solís, inauguró el encuentro en el que además del intercambio de experiencias entre los herederos de esa sabiduría ancestral, se ofrecieron consultas gratuitas por parte de cinco especialistas en medicina naturista. Durante la ceremonia también se realizó la presentación del libro El Tiempo de los Mayas Antiguos y Contemporáneos, que forma parte de un esfuerzo conjunto que busca que los médicos tradicionales del estado se conozcan. La obra del investigador Raúl Pedro Moreno parte de observaciones empíricas sobre la relación entre las cabañuelas, que son los primeros 12 días del año, con respecto a los ciclos agrícolas y del clima anual, cuyos resultados fueron cotejados con estadísticas meteorológicas que coincidieron con el saber ancestral. En la jornada, decenas de personas se dieron cita en el recinto museográfico para ser atendidas de manera gratuita por los especialistas en medicina tradicional, como fue el caso de la señora Gloria Acevedo, quien refirió que mediante el saber, esta cultura logró sanar de una jaqueca. A lo largo del evento se realizaron conferencias acerca de la herbolaria, impartidas por Zule y Feliciano Patrón. Además, hubo intercambio de experiencias curativas entre los asistentes y se llevó a cabo la presentación del mencionado libro. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.